Las bolsas europeas han caído un 3,5% de media y la de España casi un 4%, que es la mayor caída del año. Un mal dato al que hay que sumar un nuevo récord de la prima de riesgo que ha llevado al gobierno a aplazar a septiembre la subasta que estaba prevista para el día 18 de agosto. En la subasta de hoy hemos colocado casi toda la deuda, pero más cara. Lo importante era atraer a los inversores a pesar de nuestro viacrucis financiero y parece que no nos ha ido mal del todo. Había salido la subasta, han vendido 2.000 millones a tres años y 1.000 millones a cuatro años. Colocamos 3.300 millones de euros en deuda a tres y cuatro años, cuando el reto era vender 3.500. Eso sí, para que los tiburones picaran el anzuelo, el Tesoro Público ha tenido que ofrecer intereses altos, un 12% más que en la última puja. Aún así la subasta ha sido un éxito porque ha habido el doble de demanda que de oferta y eso, según los expertos, quiere decir que aún tenemos un voto de confianza. El que se haya superado en 2,4 veces aproximadamente la oferta también es una señal de que de momento hay apetito a estos niveles de precios. Además de la subasta, España tenía un ojo puesto en el Banco Central Europeo que había convocado una rueda de prensa extraordinaria. Se esperaba por tanto alguna medida extraordinaria, pero nada más lejos. Trichet mantiene los tipos de interés como están, anuncia más dinero para los bancos que lo necesiten y sobre si compra o no bonos europeos, que ayudaría a frenar la especulación con la prima de riesgo, ambigüedad total. La comparecencia de Trichet no ha sido el bálsamo esperado y las bolsas se han resentido. Tras las subidas de primera hora el IBEX se ha hundido casi un 4% y la prima de riesgo ha vuelto al peligroso límite de los 400 puntos. Y también la italiana rondaba esa cifra. En el resto de parques europeos tampoco les ha ido mejor, de media, pérdidas de 3,5%. Según los analistas para los mercados, este verano pinta volátil como el éter. El Partido Popular ha dicho hoy que la situación es insostenible y ha pedido un anticipo del anticipo electoral. El gobierno lo considera una irresponsabilidad que en nada contribuye a generar confianza. Los nacionalistas catalanes creen que de momento lo importante es aprobar las reformas que están pendientes. España no puede quedarse quieta, quedarse parada, sin hacer nada, hasta que lleguen las elecciones generales. Zapatero tendrá que reaccionar, que reformar o que convocar, pero tiene que hacer algo. No puede dejarnos así. En este momento España necesita recuperar toda la confianza que es capaz de generar en los mercados internacionales. Las elecciones ya sabemos cuándo van a ser, la hoja de ruta es bien clara, es transparente, las fases están perfectamente marcadas y ahora el PP pide un adelanto sobre el adelanto. Nada más irresponsable hay en este momento que hacer esa afirmación. Enteníem que el mes de setembre s'havien d'acabar unes reformes estructurals que estaven en curs i esperem que el govern sigui capaç de fer-ho. Si no ho fes, potser sí que hauríem de plantejar-nos alguna altra posició al respecte.